Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Y por cierto, la vecina Horaide también plantea, a propósito de los locales, que un local ha sido alquilado, está siendo usado para reuniones sociales con alcohol y dominó, molestando a los vecinos. Te pregunta Horaide, Elía, ¿a dónde podemos acudir? Sí, fíjate, eso, un local, bueno, por supuesto que están allí para ser alquilados, pero tienen que ser alquilados y tienen que tener un uso de acuerdo a la ordenanza de la zona y no pueden contravenir las normas de la ordenanza de convivencia ciudadana y un local no se puede convertir en una fuente de perturbación para la comunidad. Como ella vive en un municipio que tiene una dirección de justicia municipal, y allí está Francisco Hernández, que en dos o tres ocasiones nos ha hecho llamadas y nos ha hecho planteamientos, vaya usted al edificio Giorgio, allí en sus municipios, en el municipio Sucre, vaya y pregunte por el juez Francisco Hernández para llevar usted este caso, haga el señalamiento, ellos van a ser citados y va a intervenir incluso, de ser necesario, la autoridad policial, porque son cosas que no deben permitirse. Necesidad de esparcimiento, muy bien, el edificio tiene una sala de fiestas, usted la alquila, usted hace un aporte, pero hay una reglamentación alrededor de ella, en este caso, no se está cumpliendo con la normativa. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario.